gente que tuitea cosas hoy con fijos magníficos que tiene de gracioso fijos magníficos qué pasa aquí estamos en gente que tuitea cosas este podcast en el que hablamos sobre twitter con los tuiteros los twister de españa estamos álvaro romera qué pasa álvaro manuel domínguez hola y yo que soy quique y hoy tenemos a que pijos magníficos arroba pijos magníficos tengo el problema de que no te he preguntado antes como suelo hacer con todo el mundo si puede decir tu nombre de pila así que te pregunto directo y vale sin problema y va con b bueno bienvenido iván gracias por venir aquí a este sitio gracias a vosotros por invitarme estoy encantado bueno pijos magníficos tío yo creo que uno de los personajes se hace honor a este personaje mítico fugaz pero mítico de la vida de brian para mí uno de los mejores de la historia de cine es como un centurión lo he buscado porque no sabía cómo definirle un centurión con que tiene más poder que los romanos en la escena es un amigo de poncio pilatos que aparece fugazmente en la vida de brian y se caracteriza por hablar mal cosa que hace que el gag sea se haga solo cuando los hombres y demás exactamente de hecho bueno además iván tío lo que me da cuenta cuando indaga un poco qué es lo que hacemos aquí en este podcast por encima indagar un poco en qué hay detrás de las cuentas de twitter más famosas con avatars y tal veo que que eres un asiduo de podcast estás todo el día estás en el descampado que es un podcast de cultura y humor y luego también eres el creador y presentador de roma a etnea fm otro podcast en eterna y aquí en el de roma porque aquí en la descripción no viene tanta información y quiero darte el de roma un poco que es como más específico solo si es un podcast que recoge lo que es la la herencia de cultura y humor del descampado sí y lo mezcla con la enfermedad que yo tenía de pequeño con antonio cebría en sus pasajes de la historia y es una combinación y la intención es hacer la historia de roma desde el principio hasta el final en versión podcast como una serie a lo netflix pero juntando con programas cronológicos con programas de cultura ahora por ejemplo estoy preparándonos sobre religión dioses las ritos las ceremonias todo y cuándo llevas con esto pues justo el día 30 este mes hace antes de cristo hace un año ya vale vale o sea que te queda la historia de roma vamos vamos por ejemplo ahora de memoria por el 452 antes de cristo hemos ya pasado la monarquía y estamos con la república llevamos 27 programas yo creo que se ve nuestras reacciones que estamos bastante flipados con lo que acabas de que acabamos de no lo esperabais en pijo un magnífico puede ser con muchísima diferencia es la persona más inteligente que ha habido de esta época ojo retiro todo lo que te contaba antes de empezar y van bueno esto se demostrará que tampoco citamos ha estado dios dios twitter o que se sabía la biblia de memoria estás ahí ahí pero eso no existió es un cuento eso son fábulas pero lo de iván es real bueno a ver 18 mil 400 seguidores tienes en pico magníficos esta mañana por lo menos cuando lo comprobé empezaste con esa cuenta en concreto en 2010 en septiembre muchísimos años ya ir dándole caña a esa cuenta es una cuenta que brevemente describiría como la cuenta es una cuenta muy al uso de tu y te está en el sentido de que te sumas prácticamente a todas las tendencias o que tiene evidentemente tus preferencias con y usa muchísimo kits que creo que eres y bueno cuando twitter puso los gifs no supo lo que estaba haciendo claro y antes que hacías tío antes bueno te defendía también porque la cuenta tiene si antes de los guis lo que hacía era mucho tirar de imagen y poner una canción la frase y ese era mi plantilla de tweet yo veía fotos por internet ponía una frase y me sumó a las polémicas y a las guerras y a veces hay que sacar la navaja te veo ahí a tope mi primera pregunta es por un lado porque piju magnífico sobre evidentemente el personaje muy gracioso muy divertido pero joder hay muchísimos personajes que podrías haberte agarrado porque él cómo fue eso en qué momento dijiste venga para adelante con piju porque siempre fue uno de mis favoritos porque sale poco y cuando sale se come la escena si es súper gracioso la forma que tiene de hablar y como se aleja de poner lo típico del protagonista el personaje protagonista pues claro este que es más secundario pero que es gracioso sabes es el underdog sabes que está ahí y que te va a hacer gracia siempre además un personaje que en teoría él jamás pretende ser gracioso o sea todo lo contrario es un defecto físico al revés yo estoy un poco talado pues por eso es gracioso la verdad que la escena esa que es de esternillante nunca usa esta palabra pero me ha salido porque creo que la estaba esperando para poder escribir de esternillante puede ser la palabra que no escuchaba desde que leí un cómic de mortero y filemón con siete años creo claro claro junto con merluzo y recuerdas cómo fue aquel momento cuando empezaste la cuenta se acuerda tu intención tú querías dedicarte a poner twist de humor o como como fuese de venga voy a esta cuenta que cuál era tu objetivo la cuenta empezó para escribir chorradas era 2010 nadie sabía lo que pasaba nadie sabía que era twitter eso era un territorio sin ley era la jungla completamente y yo en ese momento estaba con unos amigos intentando entrar en el mundo de los guiones y demás spoilers salió mal y uno de ellos me dice oye que hay twitter y tal puedes escribir y la gente escribe cosas y tal venga vamos a empezar y mi primer tweet que no sé si lo borré o tal era simplemente un grito una onomatopeya era ñé y eso ya era una declaración de decisiones de que no nada iba a salir bien en esa cuenta pero poco a poco se fue reconstruyendo y cómo y cómo fue un poco el salto porque ahora empezaste con el ñé ese que me imagino pues te dirías tu colega el guionista y dos más que te seguían haciendo chorradas entre nosotros claro en qué momento viste tú un poco que dijiste vale aquí se me está yendo un poco de las manos no te siguió alguien especial un tuit lo reventó como fue que tú dijiste hostia esto ya está cogiendo aquí en jundia sí fue en 2012 uno de uno de mis tweets se hizo un poco viral que es un chiste que se ha repetido hasta la saciedad y que nadie tiene la exclusiva del humor ni la fórmula perfecta que es un chiste sobre riana que puse si riana fuera de logroño sería riojana en 2012 ya me la ha quitado no es más que tengo más ese lo no lo he visto lo he visto mucho y vi que hace poco lo compartiste porque fue el aniversario de años esperemos que hagas algo especial sobre el décimo aniversario ya que ese 10 pero que tiene 8000 retweets una cosa si no por ahí por ahí debe tener una locura de las mismas tres mil trescientos sesenta y dos retweets me he ido a 8000 pues serán 8000 me gusta pero likes debe andar por ahí likes 2.176 menos que retweets riojana riojana no estaba tan potente como antes vaya mierda de tuya es el peor twitter absoluto yo creo yo creo que por los 10 años lo justo es llevar a riana la rioa ahí está y que se ponga allí y cuando me di cuenta de que esto se iba a empezar un poco de las piernas manos estaba trabajando un día dos años después trabajando ya no todo trabajo que estaba y llamé a un compañero de otro departamento y en lugar de decirme hola iván me dijo hola pijus y dije oh qué pasa como que hola pijus es en plan bruce wayne cómo sabes que bruce wayne es batman y se ve que un tweet se había hecho viral en facebook porque la gente comparte en facebook también que yo no tengo y una compañera de trabajo le dijo a este que era yo que pijus era yo y ahí ya se vino abajo y ya es que me llamaba pijus siempre y ahí empezó su fama la leyenda y fama mal y por ejemplo tío mira fíjate que es fuerza tú eres un tuitero muy está muy encima todo el día no o sea yo te sigo tú sabrías decirme a veces pregunto a la gente que con que se dudar tuitea y tal tú sabrías decirme de memoria el último día en el que no te metiste en twitter imposible imposible porque es una cuenta que mezclo la actualidad porque hay tuiteros que están siempre al filo de la actualidad y siempre a pero yo soy como muy personal si me voy a dar un paseo por lo tuiteo si hago es total pero a la vez junto con actualidad y en el fondo tenemos un problema el día que nos quiten twitter madre mía el vacío vamos a tener que abrir un blog de notas y escribir ya ves tío y por ejemplo último por ejemplo con lo que pasó hace poco en madrid bueno en casi toda españa pero en madrid como que siempre se habla esto de he visto que también ha hablado del tema de la fiesta y tal cómo llevas tú el tema este de los haters en tu caso te viene gente es porque tú eres tú haces humor pero es muy blanco ya que si tampoco vas a de huello en mi opinión por lo menos lo que he visto no me los he leído todos como pastrana que luego nos lo cuenta pero cómo va eso hay gente que te insulta tienes algún episodio en ese aspecto de recordar se me cae está la boca y puedes ver que de repente hablo de gatitos o muy de gatitos memes y tal y de repente pues llamo a tomar el palacio de invierno y se me va la olla y ahí es cuando empiezan los haters pero yo lo que hago yo hago la técnica de tirar un una chuleta alguna piscina de tiburones cuando intuyo que un tuit se va de las manos silencio conversación y digo paz mental es más tengo las tendencias las tengo de subinam no tengo las de españa ya no ver nada y así me blindo porque las críticas sí que afectan cuando me viene un hater sí sí a mí también yo yo últimamente lo confieso y estoy muy estoy muy incómodo con esto que voy a confesar de mí mismo borro muchos tweets y estoy muy normales está mal visto borrar tu y yo estoy dos o tres respuestas y un poco contraria a lo que tú estás pensando y se muera a mi me ha librado de porque digo pues si es el mejor tweet de mi vida pues ya tiro para adelante pero cosas que son muy banales que son como compartir con tu colega porque muchas veces tú pones un tuit un poco pensando que no quieres que tenga una trascendencia loca y de repente de gente que está diciendo dios que es follón tío no compensa se dan por aludidos se dan por aludidos cuando no es para ellos una cosa y por qué tu salud mental es mejor eso sí a mí pasa con comida cuando tuiteo comida capa chao capa chao que tu y no he visto nada lo peor es que si si el tu y lo tienes a mano si le das sale que es el típico de ala borrada cabrón y si lo borra sí 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 lo dice y por ejemplo a mí ha pasado también tío hablando de silenciar que no sé si os ha pasado a vosotros y quiero ya plantearlo vale a ver voy a hablar claro no voy a dar nombres pero voy a decir desde la cuenta de leitmotiv es silenciar una persona que ni famosa ni nada pero que está todo el día comentarlo comentándolo todo pero si lo comentan positivo dijo de el fan del programa yo no soy quien ni tengo la potestad que comente todo pero cuando es todo metiendo una pollita todo digo mira es que tengo que trabajar o sea no puedo estar y sin embargo me salen los tweets o sea no sé se ha silenciado esa persona se ha dado lo he comprobado y me sale y a eso nos pasa a vosotros se me ha estropeado la herramienta de silenciar que es una putada puede ser que te salga de la gente que la silencia de tu cuenta personal también porque puede que no está llegando a no 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 coño lo que te llegará es si crea conversación o si alguien le contesta te llegará a través de ahí será eso tío será y porque a mí a mí me pasa con campo yo tengo alguna gente silenciada pero no por nada sino porque se ponen a hablar entre ellos y se forma allí un pifocio las notificaciones y dice tú que yo pero sabes y son conversaciones ahí que me meten de por medio digo pero de esto a qué viene y los silencios y ya está y pasa por eso tienes que o silenciar la conversación entera o porque con solamente silenciar la persona no te va a seguir saliendo la conversación los seguidores de gente de esta cosa están asistiendo a una una sección de atención al cliente masterclass como una pregunta que son un girito ya aquí de guión una cosa que no le ha preguntado a nadie porque es bastante reciente qué opinas de lo que twitter en teoría va a implementar sobre las propinas para que los creadores de contenido pueda así yo leído que va a implementar una herramienta lo va a probar a ver qué tal va para que la gente pueda libremente darle propina a un tuitero porque considera que le está generando un contenido muy interesante y sea una manera de que esa gente pues cobre por ello tú como ves eso que va a funcionar pagarías tú está intentando meterse en el mundillo de twitch no también el streaming desde incluso only fans un poco ahí en el tema de enrayando las propinas y demás y es interesante para que la gente pueda monetizar poco su contenido pero claro a ver qué modificamos porque si por ejemplo unos buenos días vamos a monetizar unos buenos días no buenos días señoras como el palo un gif pues ahí claro derechos yo creo que la monetización es con es haciendo directo no sé si me equivoco pero creo que tienes que hacer directo para que claro yo después de esto creo que mi idea es hacerme un gif así estoy haciendo el gesto del dinero para que cuando un tuit tenga más de 10 retuits responderme mismo así pero la que te gusta el tuit dame la propina sería al tuit o en la cuenta porque si es al tuit yo ya estoy pensando en un una propina una confesión rollo un like algo sobre mí un eurito un eurito primo algo sobre mí joder señoras dejo que me voy con cruzcampo hacerme de oro nos vemos nos vemos un euro un chupito venderte cuerpo en forma de tuit yo creo que hay tuit hay tuit que merecen que merecen una propina eh gente que es muy imaginativa hay gente que está muy a tope tío también hay otros que me gusta cual trapa tío ese dinero a los petegui se merece unos 15 euros por lo menos que mínimo estos ocho euros tío que guay tío pues no soy yo esto por iván pijos magníficos tienes tienes te tiene a ti que tú sepas alguien bloqueado bloqueado si me tiene una cuenta que se llama jesus christ o os acordáis de os acordáis de cuando se puso de moda los personajes deformes con si hermano mal yo lo sigo al principal pues pues tuve tuve un tuve un tuit que no sé si os acordáis cuando se puso de moda hacer entrevistas un tuit en formato entrevista a un animal y hacer un chiste y yo puse uno que era dándole la vuelta al concepto que ponía mientras tanto o sea mientras tanto en el mundo animal y era una entrevista a un humano vale que estudias humanidades es que no es que hizo una versión del tuit es que hizo el mismo con la misma foto el mismo texto entonces yo respondía a su tuit con el mío y solo por eso me bloqueo hay que ver porque lo de plagiar está feo pero el bloquear al que has plagiado está feo ese señor no quiere no quiere a su familia con mucho un chiste se nos puede ocurrir a todos a la vez porque nadie es un genio de la exclusividad pero con la misma foto todo es que era ese era ese chiste y cuando te bloquea evidentemente es que te había plagiado pero estaba admitiendo bueno entonces normalmente lo que hacemos es que puedan mandar un alegato pero tampoco creo creo que tú muy interesado en que este hombre te desbloquee no o esta mujer no si yo no tengo nada suyo desbloqueame jesus christ y de ese modo él podrá todo poderoso plagiar más tu y tuyo es porque sí exacto claro que te siga yo después de saber yo después de saber lo hijo de puta que es porque es un hijo de puta yo haría un yo haría un no quiero lanzar hate sobre cuenta cosas cuenta cosas bueno no no pero yo pienso que yo voy a ser un alegato para que te siga bloqueando porque no no te merece iván no te muestra el contralegato y bueno justo relacionado te iba a preguntar antes de pasar ya con pastrana con que va a hacer un recopilatorio de tus mejores tweets de que los se los ha leído todos hace media hora para tenerlo fresco te admiro porque un crack que era relacionado con el plagio que ya has contado una anécdota relacionada con el plagio pero te han acusado a ti de plagio te has visto en esta tesitura y como hacer un chiste y hacer un chiste y de repente contestarme a alguien y decirme esto me suena y ponerme un tweet de alguien de cuatro años atrás con algo que se parece digo pero estamos locos o no es un tuit suyo de esa persona una persona con 15 seguidores esto es mío y gente que es más papista que el papa gente que defiende a otro tuitero sin que el otro como tú dices antes me mencionan sin tener nada que ver pues así eso es horrible no se lleva ni un mes ni un mes del que está defendiendo pero bueno eso pasa mucho con con operación triunfo tío la gente que defiende a los de un triunfo porque creen que así se van a ganar como el beneplácito del artista que el artista ni le va ni le viene ni ha leído el tweet y empiezan a insultarte porque tú te has metido con el de operación triunfo bueno no conoces no conoces a cepeda y tus hijos ni tú ni él a ti este este testimonio me huele a resentimiento qué ha pasado con con presión triunfo pasó pasó lo conté hace poco porque con alfred a ver lo cuento rápido alfred hizo un libro de poemas alfredo y entonces yo puse un tuit de miguel maldonado de que no tenían nada que ver con cepeda pero que lo traje en el conteo para el contexto actual como este es el el poema que más me gusta ir a miguel diciendo una gilipollez y entonces empezaron a hablar de ciberbullying a alfred ojo que yo estaba haciendo ciberbullying a alfred y alfredo rápido y fue un jaleo pero bueno nada nada quedó todo ahí y bueno vamos es que ya que sepa el rome que ya ha sonado lo de 10 minutos pero bueno ahora lo he visto lo he visto manuel domínguez no pasa nada si no se realiza de nuevo manuel domínguez por favor traenos tu top 3 de tweets de pijus magnífico si después de leerme 164 mil 300 tweets aquí traigo mi mi top 3 vale vale los dos primeros quiero abrir aquí un baloncillo quiero crear un poco de debate quiero hacer aquí un rome y que nos peleemos entre todos y dice así sale la foto de un señor con una flauta rodeado de mapache señor tenía otra cosa que hacer ese día y dice pijus magníficus mi meta en la vida es reunir mapaches tocando la flauta qué opináis de los mapaches a mí me dan miedo a vosotros yo voy a buscar porque ahora mismo no visualizo lo que es un mapache se lo voy a buscar pero ese tuit es como un gato jonki a qué venía ese tuit tío explícalo qué corte lo que decía antes ves una foto y ves el tuit entonces yo vi esa foto random en un grupo de telegram y dije quiero que esto quiero hacer esto en mi vida quiero de mayor reunir mapaches para que me devoren y salen un tío más harón con una flauta que ha rodeado de mapache sabe que se ha de manita tío y yo no ve a ver esto los mapaches y todo eso yo no sé si os acordáis de impacto tv y todo eso como el garcía hitchfield y todo el rollo se me salía en eeuu mapache gordo en un garaje trastero escondido robando de la oscura agresivísimo yo tengo un trauma también los mapaches y yo cuando lo he visto y por favor que le va a atacar un mapache y no quisiera que son terroristas que son terroristas imagínate tener un efecto de mapaches controlados yo que sé no quiero ni pensarlo mapaches policía yo me encanta que ese tuit esté en el top 3 muy subjetivo a ver que ahora tengo otro aquí es que creo que nos merecemos después de estas unas semanas ahí en standby hablar de la superliga entonces hijos magníficos comenta me encanta como los 12 de la superliga se van rajando poco a poco disimulando con excusas a lo bueno tampoco estábamos del todo convencidos y de refilón es verdad se fueron así se diluyó de la superliga todo el mundo no yo no te conozco se fueron todos como el como el gif de de homer de los arbustos o el abuelo entrando en el superliga el abuelo entrando en el próximo cuántos justo después de irse así no solo se fueron así sino que se fueron luego a ser los más haters de la superliga claro 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 el fútbol el fútbol como vamos a yo creo que la ira de florentino caerá sobre ellos el presidente del líder adiós es socio de ley bar fijaos fijaos hace poco bueno en sevilla vale porque se estuvo a punto de entrar o lo que sea según los rumores pero es otro tema es otro tema ejemplo el granada el granada hace dos semanas o una y pico le ganó al barça en el camp no cuando quiero decir hoy en la superliga eso no pasaría joder y eso le da mucha chicha que el arsenal los malos que el arsenal uno de los primeros los que se llamó para superliga va octavo en inglaterra y ha perdido una vuelta contra villarreal o sea el arsenal claro esto al final la gallina es lo que manda si no hubiera entrado el beti también tú de qué equipo eres iván o no te gusta yo tengo el corazón el corazón partido yo nací en barcelona soy un parte del barça pero por familia tengo el corazón en san sebastián en donosti la sociedad es mi mi otra parte me diría que iba a decir madrid por lo imaginado yo soy 50 y 50 yo pensaba que iba a decir el español y dicho joder no sé por qué tío claro claro yo tengo aquí al lado mira ahí mira la bandera churi urdin pues tengo unos vecinos que tienen cuando fuera final de la copa de la realidad de ti pusieron la bandera del bilbao del atleti y esta mañana me he levantado y tenía la bandera de español y digo pero qué pasa esos vecinos van todo en contra de todos los equipos yo creo que más que más que más la droga que otra cosa yo también depende del día le quitaron el toque de queda han dicho del tirón para todo para fuera puede ser que tenga una tienda de bufanda de bandera y digo mira puede ser sacando una para promocionar claro también aquí había 5 euros eso te pasa a ti un poco no rome que siempre que alguien dice que de un equipo saca un artilugio de ese equipo tío lo ha sacado del getafe de la real sí y pastrana el top 1 cuál sería el top 1 el tuit tampoco lo voy a reconocer tampoco es para tanto pero es que como si los otros fueran buenos que son buenísimos a los tuyos lo que pasa es que con este con este es verdad esto a mí me ha pasado por una vez que no me equivoco y hice así otros años los primeros días de año nuevo al escribir el año nos equivocábamos y poníamos por error el anterior este 2021 con las ganas que teníamos de que acabara 2020 no va a pasar yo de momento no me equivoco en poner 2021 o sea siempre lo has puesto sí, sí, sí desde el día 1 yo el 1 de enero escribí 2021 y digo me lo he clavado es que vaya año vaya año sí, sí yo hay veces que hasta abril o así no empezaba a poner el año bien hombre tenías el chip del anterior claro, claro, claro hay algunos que tienen el chip de hace 40 años o sea que siguen poniendo fechas 1940 1939 avanza, avanza actualízate pues Pastrana, gracias tío por este claro, solo por escuchar la mierda mía y yo Rome, ¿qué hacemos? quedan 2 minutos 20 ¿tú crees que tiras para...? pues mira ya quedan 2 minutos 20 mira, voy a hacer una sección que la quería hacer rápido he visto pijo magnífico Iván que tienes un hilo para que te quiera conocer un poco mejor en tu uy, qué rápido tengo que hacer esto en tu perfil tienes un hilo de tus mejores tweets para que la gente te conozca un poco para que la gente sepa qué es lo que hace tienes un tweet que es haciendo una tarta de queso ¿vale? sí en 2 minutos puedes decir una receta muy rápida para gente que no tiene putilla de cocina como yo sí, muy rápidamente coges rápido, rápido 600 gramos de queso filadelfia o puedes necesitar 300 y 300 de queso filadelfia o cualquier queso crema vale tengo en mi casa Babibel Babibel, ¿vale? si es crema, sí para adentro, para el buche luego 4 huevos talla L los huevos que sean unos huevos hermosos azúcar yo no el tallaste del huevo, señores huevos hermosos voy a ir al Mercadona a pedir huevos hermosos huevos hermosos de leche ah, me bailan las cifras de leche medio litro más o menos y luego también necesitas nata nata de cocina nata líquida y entonces lo que vas a mezclar son los huevos con el azúcar bates luego metes el queso bates estamos haciendo la nata de queso ¿no? a ver si a ver si a ver si sí, sí bates el queso como no lo has anunciado le pones un cuchero le pones un cuchero que en Barcelona esto es muy raro digo yo con queso lo mezclas todo mezclas todo eso y al horno en un recipiente en una en una que no me sale la palabra eso en una cosa que se mete luego al horno impresionante en un molde y durante durante unos 40 minutos más o menos a 180 luego cuando se acabe de hacerlo dejas reposando durante 15 minutos y dejas luego fuera reposar la tarta unas 4 horas como mínimo en función de lo que quieras que esté de cremosita o de cuaja corta 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 cremosita también sección impresionante se acaba el tiempo en condiciones por ti por whatsapp un placer tenerte con nosotros en este podcast tan raro lo mismo lo digo muchas gracias por invitarme yo 超ppa yo chaval herd vosotros también mi mejor sección de todos de toda la temporada esta la verdad viva la cocina viva la tarta de queso viva la merva esta luego y la leche la leche Ok.